este amigos vamos a iniciar otro vídeo más acá con la odalis llegó el momento de poder disfrutar de una deliciosa comida ya todo está listo y empezamos va doña rosa muchas gracias por el apoyo ya van de camino se van a ir adelante nosotros no pueden irse como que está algo fresco ahí bueno a otro clima a otro clima pues puro costeño tomé una de las fotos pues vamos a tomar la foto así nos vas a tomar aquí nos sostiene el estabilizador aquí vamos a que se mire la imagen vamos a tomar la foto ahí está listo tomamos la foto y que nos va a tomar la foto y ahí no sale pues con la miniatura no sale bien pues también entonces nos vamos a sonreír bien bien pongamos pónganse todos después voy a poner yo sí pues aquí lo vamos a sacar en la miniatura vamos a ver si yo me voy a poner a la parte de moncho a la parte de moncho así todas las mujeres para este lado todos los hombres para aquel lado eso es lo que estamos viendo ajá entonces acércate un poquito más nena acercá la voz si dejala ahí instalada instalada ahí tengo que ir temblando está ahí agarralo con las dos manos nena ahí no lo vayas a menear ahí está ahí ahí quédate yo voy a sonreír todos sonreímos en cuatro tres uno me mira ahí nena ah sí 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 pues está bien sonreíamos todos para sacar la foto y llegó el momento de servir y porque está fuera la verdura así se hace entonces como para que vaya agarrando sabor va si si no no va a agarrar sabor Carmen ya tiene sabor espátula y sal ah ya tiene ya tiene sabor sí ah bueno si lo echamos aquí se desposolea el se va a desposolar no se puede menear entonces va usted ustedes son las expertas entonces ahí disculpe vamos a vamos a tomarle una foto a estos a estos peroles de comida sonrían para acá por favor les quiero tomar una foto con toda la comida miren nada más amigos miren nada más esto llegó la hora de almorzar rico qué bonito pero el sol no está tan bonito está duro el sol duro duro amigos pues gracias ahí por ver los videos del canal Xochaping gracias por acompañarnos en esta serie de videos que fue de Milton y Odalis estamos llegando ya casi al final se preparó un delicioso guisado aquí con ayuda de Carmen en especial doña Magalí, doña Rosa quien más estuvo ahí ustedes tres van y ahora las otras chicas pues estuvieron a la decoración en todo lo demás pero desde anoche estuvimos ahí todos ahí sí que si resumimos todo fue en el equipo Xochaping y las señoras que vinieron a apoyarnos entonces pues qué bendición poder estar aquí celebrando una boda más aquí en el canal Xochaping espero que no sea ni la primera ni la última salió la comida antes de tiempo porque estaban así asustadas que tal vez no íbamos a salir a tiempo que no iba a salir a tiempo va Carmen gracias a Dios si se pudo si se pudo lograr el objetivo que calidad estamos así es que les haya gustado ahí a todos los suscriptores del canal Xochaping que a las personas en especial a las personas que colaboraron económicamente también ahí a Mari, a Linda Baby Blue a quien más Elsie Ellen y Berta Flores también que colaboró en este evento tan bonito espero de que a todos les haya gustado llegaron las tortillas Moncho púchica 80 de tortilla ala arán aquí hay platos miren con cada mesa qué calidad pero yo que póngalo ahí adentro porque aquí hay un poco de por ahí adentro y lo vas poniendo en platos gracias a doña Julia fue que hizo esas tortillas y qué buenas están ya te lavaste la mano Moncho ya claro está con jabón y flor sí porque es importante la higiene es importante mantener la higiene en estos días que son días de comida así es Chani con permiso vamos a buscar para repartir ahorita la tortilla bueno le vamos a poner un poco a cada plato en cada mesa sí es mejor ellos van que o sea quieren más ellos pueden hacer pura tortilla buena idea buenísima igual ya empezaron a comer todos ahorita le dan la tortilla ajá ya empezaron a comer todos y pues qué bendición vean aquí ya están los invitados ya están disfrutando de de su almuercito pues miren esos son todos los invitados aproximadamente unas 30 personas que vinieron en total no miren en total es unas 10 unas 10 adultos y los niños sí hay bastante hay 1 2 3 4 5 6 hay varios niños hay bastantes hay bastantes hacen todas las fiestas que se hacen llegan más niños que adultos llegan más niños que adultos con permiso pasa Moncho y Moncho va a ir a entregar las tortillas llegaron las tortillas jóvenes ya hacía falta la tortilla ahí va Moncho a darte tortillas ahorita te va a dar nene tengas pena el fresquito vamos a ver creo que Gaby ya anda sirviendo el fresquito también ¿les gustó la comida nene? ya ¿sí? Angeli ¿te gustó la comida? ¿está rica? ya la estás probando eso ¿y tus demás hermanitos? ah están allá ¿verdad? ahí están los de ah son primos ah él es su hermanito sí pues bueno que disfruten que disfruten que calidad ok aquí está la familia en compañía de la licenciada también vamos a probar el sazón de Carmen que lo disfrute licenciada gracias gracias por las masas ok Milton dando la comida al papá perdón al hijo no es mi papá ya me estoy trabando yo yo papá le digo papá le dices ah bueno un saludo a todos los suscriptores que nos apoyaron gracias por el gran apoyo a todos los suscriptores y gracias también a usted por el apoyo que nos dio y mil gracias y que Dios le falle algún día no se lo puedo poder pagar solo Diosito si Diosito nunca se queda con nada ok está bien muchas bendiciones para todos ahora la odalia si se quedó sin palabras es que te besó con ganas por eso no pero si fue buen beso la licenciada ah si ese fue un buen beso a celeste no tiene por qué juntarse ah si eso ok por aquí hay otras personas almorzando también que tal doña Lorena ya probó la comidita les gusta el sazón de la Carmen y las chicas es un bistec de pollo ok gracias por invitarlos ah por comernos tenga pena ahí hay más comidas si no les alcanza ah bueno sí es un único que tiene que invitar es que trajo la bolsa para llevar ah trajo bolsa no si la bolsa pero es que ahí se equivocó porque en bolsa no se puede haz para comer aquí disfruten si desean más fresco ahí tenemos también ahorita vamos a ver cómo hacemos para conseguir unos picheles hay picheles ah ya los tiene ahí ahí quedate Milton disfruta disfruta que nosotros servimos aquí va Morena sí qué calor ala sí tomate un buen frasco tomate un buen fresco patrona ya ok ¿cómo va la comida? de volada va se mira que son poquitos invitados pero la verdad que no va hay bastantes niños va es lo bueno que están compartiendo que estamos compartiendo con los niños y miren amigos el plato pues no se está dando tan escaso sino que está bien potente o sea la pieza es una buena porción es una buena porción es una buena porción es una buena porción de comida sí ni muy poquito ni mucho pero para mí sí es bastante es una buena porción de comida eso sí que gracias a Dios ala vean ese frescazo se te va a caer el tripi Alfonso alguien más que quiera fresco llegó el fresquero y el que hace buen fresco sí aquel día estaba bien rico el fresco está bien el que hizo ese día Alfonso ¿le gustó el fresco usted? está bien rico eso me llena de satisfacción fíjese nos llena de satisfacción saber que a los invitados les gustó que bueno me alegra me alegra lo que importa es la voluntad no todo fue parte de los suscriptores gracias a todos por venir y muchas gracias por el apoyo ¿ya comiste Milton? no como ella como el nene sí pues bueno pues chicos fue un gusto compartir con ustedes nos vemos aquí parado nos va a tocar y en el sol va adentro nos vemos en un próximo video adiós ¡Gracias!